Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo este punto, punto hoja a crochet. Y si te gustan mis proyectos, pues regálame un me gusta y también te invito para que te suscribas a este canal. Bien, vamos a empezar de 50 cadenitas, yo voy a tejer este tamaño de muestra, haciendo 50 cadenitas. Bien, una vez tenido los 50 cadenitas, voy a tejer 2 cadenitas y voy a retroceder donde empecé o donde era 50. Y voy a tejer 7 puntos. Voy a tejer 7 puntos, así. Bien, ya tejí los 7 puntos y voy a hacer 2 cadenitas, 1 y 2, lazada. Y voy a dejar un espacio, 2, 3 y en la 4 espacio voy a tejer punto alto, 1 cadenita y del mismo lugar voy a tejer otro punto alto. Y hago 2 cadenitas, 1 y 2. Y de la misma manera voy a dejar un espacio, 2 espacios, 3 y en la 4. Voy a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 2 cadenitas, 1 y 2. Y tal y como tejí aquí voy a tejer dejando un espacio, 2, 3 y en la 4. Y voy a tejer un punto alto, 1 cadenita, del mismo lugar voy a tejer un punto alto y 2 cadenitas. Y voy a tejer este 6 puntos, bien, así voy a salir todo. Bien, y les va a quedar de esta manera, ¿listo? Ahí tenemos los 3 hojas primeros. Ahora volteamos el tejido, vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y aquí en el siguiente espacio voy a tejer 6 puntos. Vamos a tejer puro así, ¿listo? Así. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Y en este espacio vamos a rellenar para que se formen estas hojas. Bien, vamos a rellenar con 12 puntos. Voy a rellenar con 12 puntos. Puntos altos, 1, 2, 3, 4. Voy a rellenar 12 puntos. Bien, vamos a rellenar de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Ahora vamos a empezar con puntos en relieve aquí. Vamos a tejer esta como esta, esta. Vamos a tejer así, puntos en relieve, ¿listo? Primeramente vamos a dejar este espacio o este punto, lo vamos a dejar. Aquí en la siguiente vamos a comenzar a tejer punto en relieve. Una más. Una más. Dejando siempre el primer punto. Vamos a dejar ese primer punto a cada lado. Así voy a tejer con puntos en relieve. Bien, aquí también voy a dejar de los 6 me tiene que sobrar solamente 4, ¿listo? Ahora hago 2 cadenitas, 1 y 2. Y de la misma manera aquí vamos a rellenar así 12 puntos altos. Vamos a rellenar con 12 puntos altos. 1, 2, 3, vamos a rellenar 12 puntos altos. Bien, una vez rellenado los 12 puntos vamos a tejer una cadenita, 2 cadenitas y aquí de la misma manera voy a tejer puntos en relieve. Voy a tejer tal y como tejí aquí. Bien, como les dije, aquí tenemos 6 puntos y nos tiene que sobrar solamente 4 puntos. Listo, ahora vamos a hacer una cadenita y 2 cadenitas y voy a rellenar aquí de la misma manera. Este es 12 puntos altos. Bien, vamos a rellenar con 12 puntos altos. 1 punto. 2. 3. Bien, ya rellenamos con 12 puntos. Vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Bien, en estos costados no voy a tejer puntos en relieve, solamente voy a tejer puntos, nada más. Puntos normales vamos a tejer. Vamos a tejer 7 puntos, nada más. Tal y como empezamos, ¿listo? Bien, y nos quedó de esta manera para formar los puntos hojas, así va. Bien, esta hoja se va a formar así y este de aquí así y este de aquí así. Y este de aquí lo que estamos haciendo, 6. Y vamos a formar este punto, este de aquí va aquí. ¿Listo? Ahora volteamos el tejido. Voy a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y aquí voy a tejer solamente así puntos normales. Bien, ya tejimos los puntos normales. Voy a tejer 1 cadenita, 2 cadenitas. Y voy a empezar a tejer los puntos en relieve. Bien, voy a empezar así de esta manera, por el otro lado. Voy a sacar así. Y vamos a tejer así, por el otro. Siempre en esta, por ejemplo, esta primera de aquí no vamos a tejer. Esta de aquí, la segunda nomás vamos a tejer. Bien. Como eran 12, este punto o estos puntos es 12. Ahora lo vamos a convertir en solamente 10. Vamos a tejer de esta manera puntos en relieve, así. Por el otro lado pasamos el crochet, así. Bien, esta de aquí, esta última, también vamos a hacerlo sobrar nada más. Y vamos a hacer una cadenita, 2 cadenitas y aquí, de la misma manera voy a tejer punto en relieve. Como son 4, ahora le voy a convertir solamente en 2 puntos así. Ahora, una cadenita, 2 cadenitas, aquí de la misma manera voy a tejer puntos en relieve tal y como tejí en la primera. Bien, vamos a tejer de esta manera. Bien, aquí igual vamos a hacer una cadenita y 2 cadenitas y aquí lo que era 4, voy a convertirlo en 2 puntos. Así, una cadenita, 2 cadenitas y aquí, esta primera de aquí, no voy a tejer aquí, en la segunda voy a tejer punto en relieve. ¿Listo? Bien, ya salimos, ahora voy a hacer una cadenita y 2 cadenitas y aquí voy a tejer solamente tal y como está tejido, así puntos normales. ¿Listo? Y nos está quedando de esta manera y por el otro lado nos está quedando también de esta manera. ¿Listo? Ahora volteamos el tejido, hago 3 cadenitas, voy a tejer tal y como tejí esta de aquí, en la primera. Bien, ya tejimos, voy a hacer una cadenita, siempre voy a hacer en esta fila cadenitas. Ahora, esta de aquí lo dejo, aquí en la segunda voy a tejer punto en relieve. Así, puntos en relieves. Puntos en relieve. Bien, aquí siempre voy a dejar 1, aquí también 1. Bien, así va reduciendo la hojita. Voy a hacer una cadenita y dos cadenitas. Y aquí como ya son 2, voy a tejer 2 puntos altos, 1, 1 punto alto y 1 cadenita. Y del mismo lugar voy a tejer 1 punto alto ya para ya continuar con la otra hoja. Y hago 2 cadenitas. Y voy a tejer, esta siempre voy a dejar 1 aquí, en la segunda voy a tejer puntos en relieve. Y así voy a salir todo. Bien, aquí ya dejamos 1, hago 1 acá, 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer 1 punto alto, 1 cadenita. Y del mismo lugar voy a tejer otro punto alto. Y hago 1 cadenita, lo hago sobre arete de aquí. Y tejo punto en relieve. Listo. Bien, hacemos 3 cadenitas para que iguale el punto. Y voy a tejer estos puntos, tal y como está. Bien, hago 2 cadenitas. Y siempre voy a dejar esta 1 y voy a tejer punto en relieve por el otro lado, así. Bien, voy a hacer 1, 2 cadenitas. Y aquí voy a rellenar con 12 puntos altos para ya tener esta hoja. Bien, vamos a rellenar con 12 puntos. Bien, ya rellenamos con 12 puntos. Ahora hago 1, 2 cadenitas. Aquí voy a tejer sigue puntos en relieve. Por aquí. Voy a hacer 1 cadenita, 2 cadenitas. Y aquí me toca rellenar con 12 puntos altos. Bien, ya rellenamos. Voy a hacer 1 cadenita y 2 cadenitas. Y vamos a tejer con puntos en relieve. Listo. Y voy a hacer 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer 6 puntos normales. Bien, vamos a hacer 1 y 2 cadenitas. Y aquí sigue mi toca, puntos en relieve. Bien, ya salimos. Ya nos queda solamente 4 puntos. Vamos a hacer 1 y 2 cadenitas. Y aquí vamos a empezar ya con los puntos en relieve. Siempre dejando esta primera. Vamos a tejer puntos en relieve para ya comenzar la otra hoja. Así, puntos en relieve. Bien, ya salimos. Voy a hacer 1 y 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer puntos en relieve también. Así voy a salir todo. Bien, ya salí. Y nos está quedando de esta manera. Ahora voy a voltear el tejido. Y voy a tejer todo en punto en relieve. Esto ya lo voy a terminar solamente en 2. Bien, ya salí como les dije. Ya solamente me quedan 2 puntos. Listo. Ahora voy a voltear el tejido. Voy a levantar 3 cadenitas. Y voy a tejer solamente puntos tal y como esta tejida. Bien, aquí voy a hacer 1 cadenita y 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer tal y como tejimos aquí. Voy a tejer 1 punto alto y 1 cadenita. Y otra vez voy a tejer 1 punto alto así. Ahora 2 cadenitas. Y esto sigo tejiendo puntos en relieve. Bien, ahora hago 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer 1 punto alto y 1 cadenita. Y hago 2 cadenitas y lo tejo en relieve. Y aquí también voy a hacer tal y como estoy haciendo. Bien, y nos está quedando de esta manera. Y aquí vamos a tejer el mismo procedimiento que hemos tejido este de aquí. Listo. Es fácil de tejer. Y aquí vamos a 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 tejer.